Muy buenas chicos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video de Carlos Dutia Advanced Warfare Estamos en un nuevo video de Carlos Dutia Advanced Warfare Y estoy con unos amigos muy especiales Estamos en Dominio Hoy la gente del canal de Sejera Me mata Se nos pone en el canal Bueno ya, seguile Me mata, cúbreme Se la pegué Yo lo voy a hacer en dos partes del video Ah si, bueno este video como es una partida de dominio y hay dos rondas Voy a dividir el video en dos para no esperar Así a lo mejor no jugo este mismo día cuando estoy subiendo el otro o el otro día Uy es que no puedo hablar y jugar al mismo tiempo, me desconcentra el juego Pues aquí está fácil, yo dirá, yo voy a dar cosas del canal, ok Tal vez también no es mucho maquillaje Ok, bueno Pero eso es porque acabo de jugar apenas Vato, ve el silo y todo suave Bueno, eso hace que tu valoración no esté bien Eh, a capturarse, a capturarse Vamos a capturar, a capturarse Vamos a capturar, ¿cuál? Pues ya, no sé qué más Pero bueno, eh, no sé Si quieren que haga retos como O no sé O sea, así como No es que me hiciste Es cualquier youtuber que sea más famoso que tú O más grande Me den, me den una puta party Que no, que coño No entiendan nada Bueno, y a lo mejor también estaré grabando tres días con, pues, con las mismas O otro amigo Y pues nada, aquí a disfrutar el video Intentamos notar mucho Estamos, pues, ya como están viendo Ya se dan cuenta hace mucho Estamos en una partida de dominio Ahí está Ahí está Hijo de puta Ahí estás Ahí también No se mueren, no se vieron A ver, bueno Vamos a capturarse Ah, me mata Solo he matado a tres Voy a sacar la cabeza cinco Ahí yo me escondo Bueno, pues Este es el primer video que puedes subir al canal Que les guste Denle like Suscribanse Compartan por sus amigos Que a mí me ayudan mucho Y Y animarme Y animarme Bueno, aquí pues Bueno, ahí El canal de mi amigo también se los Sí, el canal de mi amigo también se los dejaré en la descripción También su GameTart Y pues También el GameTart del otro Del otro El pendejo Y Y bueno Aquí ya pues como les digo Ah, sí Y luego Ustedes que creen que piensan Que Vayan a salir en el tipo Black Ops 3 Vato, ¿cómo crees que vaya a ser el Black Ops 3 al Chile? Yo creo que no va a tener este traje Va a tener así como tipo nanotecnología Tipo Titan for a la verga Sería chido O sea Es que Como Lo de Black Ops 2 Black Ops 1 El Black Ops 2 es como un tipo de nanotecnología ¿Por qué? Porque tienen radares en todas partes Siempre Ey Es otra cosa aparte Sí, güey Ey, Alex Es un nuevo juego De hecho creo que va a salir una beta este domingo Pero solo Pero solo es para Xbox One y Playstation 4 Ya sé, para Play 4 Sí, lo va a sacar nomás Pero algunos dijeron que nomás va a ser para Play Para Play O sea, para Play 3 Va a ser exclusivo Ey, ya se va a acabar la partida Matar rápido Ya, ya me concentro en la partida Ya, matar Bueno, y Aquí, pues Voy a cortar el video nomás rápido Y bueno Nos veremos después Pues otra vez la La ronda 2 Ojalá que no, la verdad A ver, güey Aquí me consigo Herpal ¿Qué es? Esa, la mamá de esa Bueno, pues como le decía Quiero hacerme retos Dejar los comentarios Yo siempre los leo No sé dónde Su huevón y no los leo Yo siempre los leo O sea, no soy esa persona De que me comenten Y no los comentan Si, o sea Si ustedes también comentan Así, pues En mis videos Y todo Si, les respondo En los comentarios Como A Riddy Que es Alex Así lo conocí Respondiéndole un comentario Quiero subir el Morte a oro ¿Quién güey? ¿Quién güey? ¿Quién güey? ¿Quién güey? ¿Quién güey? ¿Quién güey? ¡Gracias!